Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final. Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz. Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte yo más feliz. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir. Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz. Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerme más feliz. Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto, de nosotros dos. Quiero que cuentes contigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir. Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir. Proyecto 2035 Proyecto 2035 Proyecto 2035 Proyecto 2035 ¡Gracias! 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 ¡Escuchas! 91.9 91.9 FM ¡Gracias! 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 Con otros temas Tenemos algo de triángulo de los Bibis con Talía También tenemos la de oro Tú me has cambiado por oro Hay así de mala amiga 20 caras ¿Cómo es posible? Aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión Así es que pronto te darás cuenta También tenemos algo de Por amarte así Esa es mi fortuna Esa es mi castigo ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? ¿Qué tal? Yo me re-inspiro Si ustedes no me callan Yo sigo en la cantada aunque sea desafinada Pero les juro que yo lo continúo Pues ahora sí mi gente bonita Mi gente hermosa Número en cabina 748-105-9283 748-105-9283 Comunícate Pide tus temitas Dulcecito vuelve a marcar Así te mando un beso No te mechiques Sabes que aquí te consentimos Y para todas las personitas que gusten Dispongan y manden Aquí estamos para servirles También le mando un súper saludo A Panadería La Concha A Panadería La Concha Yo sé que me están escuchando Pero no sé Me han abandonado Me han abandonado Y eso no se vale Pues ahora sí mi gente bonita Los dejo con otros Con unos comerciales Estos bellos temas Y pues ya volvemos Sin límite 91.9 Ponte en contacto 748-105-9283 En Pizzas Happy Disfruta momentos deliciosos Y conquista tu paladar Con nuestras auténticas Y deliciosas especialidades En pizzas Hamburguesas Hot dogs Alitas Y papas a la francesa Además disfruta De nuestra cafetería Y fuente de sodas Aprovecha los martes Y miércoles De promociones Al 2x1 ¡Sí! Compra una pizza grande Y llévate una pizza mediana De regalo O si lo prefieres Compra una pizza mediana Y llévate una pizza chica Totalmente gratis Déjate consentir Por el rico sabor Incomparable De pizzas happy Encuéntranos ahora En nuestras dos sucursales Reforma número 22 Donde te atenderemos De viernes a miércoles A partir de las 2pm Y de lunes a domingo Disfruta de una deliciosa Rebanada de pizza Calientita y al momento En nuestra nueva sucursal Avenida Juárez Número 207 A unos pasos Del parque municipal Contamos con entregas A domicilio Solo dentro de la ciudad Petitos a los teléfonos 748 766 1399 Y 748 100 82 63 Pizzas Happy Gracias por su preferencia Happy, happy, happy AMX AMX Happy, happy Happy, happy, happy Amantes del fútbol El regreso de la Liga Regional Mariano Arista Está aquí A través de la frecuencia correcta X91.9 X91.9 Anacabipa Éxtasis Radio Tlaxcala Proyecto 2035 El fútbol nos une Todos los domingos 12 del mediodía Con nuestros mejores comentaristas Aquí nos escuchamos Liga Regional Mariano Arista Proyecto 2035 Mix Nanacabipa ¡Vamos!